La sensación de dilatar los tiempos, de que no iban a poder dar porcentajes de aumento, que no iban a poder seguir la inflación por toda la crisis económica y la deuda que tenía la provincia. La verdad que la misma sensación, volvemos nuevamente con un esquema de suma fija. Lo único que se puede rescatar es que se sigue hablando ahora sí de permanencia en el salario. El último acuerdo salarial sí fue permanente la suma, llevando a un mínimo de 500.000 pesos a los trabajadores estatales. Necesitamos seguir recuperando salario para no perder el poder adquisitivo de los estatales, y más en un periodo en el que los precios de los bienes y servicios siguen aumentando. Hemos marcado la insuficiencia automáticamente ante estas tres sumas que van de 50.000 a 70.000 pesos según la categoría y el agrupamiento, porque la verdad que nos parece irrisorio que con esa suma se pueda estar discutiendo en el mes de abril. Una cantidad de trabajadores porteras y porteros que al cobrar por horas cátedras no llegaron a los 500.000 pesos en su salario, porque tienen otra forma de liquidación a través de educación con respecto a los puntos, y en ese sentido nosotros necesitamos que, como tienen igual tarea, deberían tener igual remuneración. Eso es algo que estamos pidiendo, no solo en la mesa parentaria, sino también a la ministra de Educación, para que se pueda regularizar, y obviamente que una vez regularizados esos contratos, hay que pedir el paso a planta permanente. El gobernador dijo esta semana que le gustaría que haya como mesa de la función pública trimestralmente, que hayan acuerdos trimestrales. Bueno, si llegan con propuestas como la que vinieron a la mesa ayer, no creo que pueda pasar más de un mes la discusión. La verdad que está muy lejos de ser trimestral si lo que proponen no alcanza a que los trabajadores lleguen a fin de mes. Debemos subir el salario mínimo, debemos subirlo más, debemos darle la posibilidad a todos los trabajadores que están por encima de la canasta básica. Yo creo que se podría discutir siempre con el esfuerzo importante de parte del gobierno. Vicente, gracias por estos minutos. Bueno, estaremos atentos al Congreso del martes, entonces, acá en Vietma, el Congreso de ATE. Sí, sí, el martes a partir de las 9 de la mañana estará funcionando ya el Congreso en la ciudad capital de Vietma.